Bueno gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien, bienvenidos a una nueva video de reacción Tengo una bronca, una bronca, tengo México, la puta madre, que pecho friada Acaba de terminar el partido entre México y Uzbekistán, 3 a 3, un partidazo amigo, un segundo tiempo, perfecto Que bueno, no tan perfecto por el final, pero bueno, como siempre les digo antes de empezar el video, amigo, suscríbete, dale Suscríbete, apretas suscríbete, es gratis, dale, y deja tu like también si te gusta y comenta que te parece Y yo leo y contesto todo, vamos a ver ya esto, ya, ya porque no lo puedo creer México, Uzbekistán, amigo, un partido que es donde, en los papeles, México ganaba 5 a 0 Pero no, a México le cuesta y mucho En qué maldito momento esto se volvió a la casa de los famosos Ochoa Qué bronca, me Jiménez Angulo Vázquez Sepúlveda Álvarez Edson Álvarez De 5 como corresponde Pineda Rodríguez Raúl Jiménez Esta vez de titular Raúl No, Santi Huerta de titular Y Alvarado Hizo como un cambiazo, ¿no? Bueno, y este no me interesa Y arrancó el barbío Por favor Bueno, se va a ver así con zoom por el coperre No se quejen Al menos tenemos el video Al menos tenemos el video A ver Upa Kevin Álvarez He estado de vuelta al video me parece, ¿no? Bueno, está Uy, Jiménez El gol de Bobir Cada vez que le mete en un centro a México No sé por qué pasa algo raro Y termina en gol Entre los centrales Miran de cabeza Ocho Un poquito más fuerte La mano 18 minutos Gol de Uzbekistán No, no Qué mal Qué marco México A ver Si, el gol de Para los tres minutos después El gol de De Raúl Pero mostrame bien Me mostrás una jugada Creo que No puedo ver quién es Porque no se ve nada Le da el pase Quedó mal parado Y Jiménez define Excelente, amigo A los tres minutos Respondió México Bueno, bien Pero, ¿qué pasó después? Ah, bueno ¿Muy sin pase Fue de tres de dos O fue sin querer Amigo Terrible No, para mí Le quiso pegar a largo Está clarísimo Y la neta Decíamos de De la única cosa Que se salvaba El único jugador Que se salvaba De toda De todo el equipo mexicano Puntualmente tenía que ser Raúl Jiménez Ese Alvarado Primera ocasión Que decide Pedir la pelota Hacia adentro Remata portería Alvarado Alvarado le pifia Y le quedó a Raúl Mucho mexicano Ahí Muy bien A ver Otra vez Pelotazo Raúl Ay Le quedó muy encima Bueno Claramente México Era más Álvarez Uy Casi entra en el ángulo Bueno Toda México Claro Bueno Al menos Hubo un cambio Pero no está jugando Contra nadie Amigo Y empató Pelotazo Que no puede quedar Tan mal parado Hermano Alvarado ¿Por qué le pida Tan mal Alvarado Amigos 45 minutos Era clave Era el 2 a 1 Antes que tenía El primer tiempo Y fue al revés No Lo que se sufre A ver que pasa Esto en México Mira esto No puede estar tan mal Esto 3 para 1 Y solo Totalmente Atención Bueno Aquí otra vez Llegaron con Yurukov La pelota Está para el segundo El disparo 2 a 1 Es el gol Del equipo De Uzbekistán Apareció Pero sigamos Perdón la palabra Mío Pero no pueden ser Tan pelotudos 3 para marcar A 1 Dios mío Por favor Errores defensivos Terribles Qué bien Cómo define Bueno Complemento 2 a 1 Uzbekistán Madre mía Querida A ver Segundo tiempo Que le costó a México Matarlo Ay Dios Edson Nada Nada Edson Claramente todo de México No Qué buena pelota Para Huerta Tiro libre 63 minutos Ya Cabezazo Nada 65 Huerta Centro Saca desde el fondo Correcto Ahí estuve Jiménez Que se ha votado El Férico Atacaba cada un minuto México Álvarez Finalmente México Concluye una jugada Con tiros de media distancia Chaquista Atención Mira a Jiménez Cortizo Cortizo tiene No Cortizo Aparece Romo Filtra la bola Puede ser Romo entró Jiménez Y ahí está el empate Mirá vos Boludo Cómo llega el empate Minuto 80 Raúl Jiménez Con la calidad que tiene La picó Y empató Claro Son malísimos Obequitán ¿Quién es el chino ese? Solo 11 Por solo 10 pesos al día Disfruta de mensajes Llamadas E internet Ilimitado Segundo gol De Raúl Jiménez Que tiene que ver Con un pase del rival Dos a dos Con Obequitán Hermano La puta madre Esto habla de que De que el instinto Que parece Que se la había extraviado Y que tenía problemas Mucho más físicos G y J Adelante Minuto 81 83 Antuna Entró Que va a ser clave Amigo Escuchen esto Estaba editando otro video Pongo el partido en vivo Y me aparece esta jugada Justo Dije Acá Acá Dije Jiménez Andá y pegale Pegale Cuando engancho Dije No puede ser tan hijo Acá dije No puede ser tan forro Acá dije La recondite Y acá dije No puede ser tanto culo Yo lo grite el gol Lo grite Es que así tenía que ser El gol de México De rebote Yo dije Bueno ya está Lo saqué Y cuando vi el final Dije No Había tapado La pelota Humar Beck De forma espectacular Y cuando reventaron En el contrarremate En la matatena La terminó empujando Jiménez Tardó mucho En mi opinión Zafón que terminó Haciendo gol Si no lo hubiera apagado caro Increíble De cara en bola Minuto 88 Minuto noventa y dos Y medio De noventa y cuatro Es decir Faltaba un minuto Y veintiséis segundos Para que termine a partir No me mostraron Quien hizo la falta acá Pero el que la hizo Puede ser tan pelotudo ¿Puede ser tan pelotudo? Hermano Va a ser un fau Faltando un minuto y medio Acá Para generar esto ¿Puede ser tan pelotudo Para hacer un fau ahí? ¿Falta un minuto? Está bien que después Es todo mérito De este hijo de puta Que le pega Que es un fenómeno Messi Le pegó Messi El tiro libre Y Ochoa no tiene nada que hacer Pero Puede ser No puede nunca Faltando un minuto Hacer un fau ahí Al lado del área Que bronca La concha de la lona Ahora Ochoa también El primer gol Este Un poquito más La mano fuerte Está bien Para mí no tiene Tanta responsabilidad Pero Madre mía En México La cosa está que arde Pero no nos queremos dar cuenta Un EFON ilimitado Está de retache Activa tu chip Con un EFON Por solo 10 pesos al día Y disfruta de mensajes Llamadas e internet Ilimitados Empató en la compensación Que bueno Que bueno Que bueno Porque luego En estos análisis Medio cruzados Y confusos No podríamos ir Ya estamos Ya estamos Ya lo logramos Le dimos la vuelta Veríamos el atasco en Australia Veríamos el atasco en los de Kistar El partido me parece que Empate Termino el partido Concha de la lona De verde Amigos De verde Si lo empatan De verde Me dio mucha bronca Esto Me dio mucha bronca Porque Ya el bosa no es bueno Era una vergüenza Pero Y el 3 a 2 Y falta un minuto Que tiene un pate Daño La concha de la lona Pero bueno Termino así Así que nada Gente Si les gustó Dejen su like Suscríbanse Al canal Y comenten Que les pareció Nos vemos En la próxima Chau 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 chau